¿Qué tal ingeniosos? Bienvenidos a este nuevo video donde veremos de una forma muy rápida y práctica como quitarle el fondo a una imagen en Photoshop. Así que comencemos. Photoshop, al igual que sus programas hermanos de Adobe, tienen la particularidad de que podemos llegar al mismo resultado realizándolo de diferentes maneras. Así que hoy veremos dos formas distintas y luego ya tú decides cuál es la mejor y la que más te guste. Para el primer método, tenemos aquí nuestra imagen y teniendo seleccionada la capa, vamos a Selección y buscamos la opción Sujeto. Esperamos a que cargue y automáticamente el programa nos hace la selección del personaje. Así que vamos de nuevo a Selección y damos clic en la opción de Seleccionar y Aplicar Máscara. Nos abre esta ventana en donde iremos editando los bordes de nuestro personaje. En modo de vista marcamos en negro y movemos la opacidad para ir mirando cómo están definidos los orillos. Más abajo tenemos unas opciones que nos permiten perfeccionar o ajustar la imagen como queramos. Así que los invito a que jueguen con ellas hasta encontrar el toque perfecto de su retrato o si están editando un objeto o lo que sea. Muy bien, entonces una vez tengan definida su imagen, nos desplazamos hacia abajo y aquí donde dice Enviar a Nueva Capa con Máscara de Capa. Siempre recomiendo esta opción ya que si no nos gusta podemos borrar simplemente la capa y no perderemos la imagen original. Y listo amigos, aquí ya tenemos nuestra imagen sin fondo y de una forma súper rápida. Para el método 2 tenemos aquí de nuevo a nuestro pequeño personaje y lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de lazo y teniendo seleccionada la capa damos clic en Seleccionar y Aplicar Máscara. Se nos torna de este color pero no se preocupen, buscamos aquí arriba la opción llamada Seleccionar Sujeto y como vimos en el método 1 seleccionamos en Modo de Vista, en negro y finalmente Enviar a Nueva Capa con Máscara de Capa y damos en OK. Y muy bien amigos, estos fueron los dos métodos que me parecen que son los más rápidos y efectivos. Déjame en los comentarios cuál te pareció más práctico. No olvides dejar tu grandioso like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!